Primero, a ver qué nos tiene Escarna, bienvenida, buenos días. ¿Qué tal Luis Alberto? Muy buenos días, te saludo con muchísimo gusto desde Ciudad de México en este viernes, ya que hoy se está llevando a cabo la edición número 22 del evento México Siglo XXI de la Fundación Telmex Telcel, al cual Proyecto Puente ha sido invitado por tercer año consecutivo, y aquí estamos desde el Auditorio Nacional llevándoles todos los pormenores de este magnoevento, donde se reúnen 10.000 becarios y reciben pláticas, conferencias, tips de bastantes ponentes de talla nacional e internacional. En este momento se acaba de llevar a cabo la inauguración de este evento México Siglo XXI, y estarán participando el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton y también Matt Wood, el ex vicepresidente de Productos de Inteligencia Artificial de Amazon, y precisamente en este rubro es que se enfocará más el evento México Siglo XXI, ya que pues la inteligencia artificial se está apoderando y está creciendo rápidamente a nivel mundial. Se estima que para 2025 el 90% de los productos que podamos encontrar en redes sociales, en sitios de información, pues sean generados por inteligencia artificial, y de ahí la importancia también de este tipo de pláticas y ponencias que se encuentran en México Siglo XXI, a los más de 10.000 becarios, ya que ellos pueden obtener esta información que les ayudará para su formación personal y profesional. La aplicación México Siglo XXI, o MSXXI, de precisamente la Fundación Telmex Telcel, ya cuenta con algunas aplicaciones de inteligencia artificial, que de hecho, por primera vez en este tipo de eventos se realizará a cabo algunos ejercicios con inteligencia artificial, que precisamente van a utilizar con la aplicación de MSXXXI, y que pues los becarios de la Fundación Telmex Telcel estarán participando, conociendo e interactuando más a detalle con este tipo de herramientas tecnológicas. Además, pues estará James Clear, él es autor de uno de los mejores libros vendidos, los hábitos atómicos, el chef José Andrés, que también es filántropo, y Carlo Ancelotti, quien es exfutbolista y actual entrenador del Real Madrid. Son algunos de los ponentes que estarán aquí en el evento de México Siglo XXI. También el director general de la Fundación Telmex Telcel, Arturo Elías Ayub, y el presidente de los consejos de administración de América Móvil y Grupo Carso, Carlos Slim Domit, quien en este momento le está dando la bienvenida a los 10.000 becarios de la Fundación Telmex Telcel. Y bueno, para cerrar con broche de oro, los estudiantes, los jóvenes que están aquí en el Auditorio Nacional, pues tendrán un concierto de Jessy y Joy, este dúo de hermanos, cantantes, músicos, y muy conocidos aquí en México, del género pop de la época de los 2000, pues estará aquí cantando junto a los jóvenes para celebrar esta edición número 22 del evento México Siglo XXI de la Fundación Telmex Telcel. Nosotros les estaremos llevando cada detalle de este magno evento a través de las redes sociales de Proyecto Puente, en proyectopuente.com.mx y toda la multiplataforma. Proyecto Puente,